En este video hablaremos de la propuesta indecente que le hace María Clara Garnica de vivir en su casa. María Clara y en la novela ya dejó su relación con Carlos en el pasado y ahora está con Garnica. María Clara y Garnica se ven muy felices y están en su tiempo rosa, donde todo es maravilloso y las cosas van de lo mejor en mejor. María Clara en su relación con Garnica encontró amor, la paz y la tranquilidad que no le brindaba a Carlos con todos sus problemas y desplantes. Ahora está más tranquila y feliz y muy segura de que Garnica le está dando en su relación la posición y la importancia que se merece. Es tanto así que le hizo una propuesta que jamás le pidió a Carlos tan rápido. Pues bien, después de una reunión con sus compañeros de trabajo, los cuales insistían que Garnica la pasaba más tiempo en la casa de María Clara que en la de Garnica y que pareciera que viviera en la casa de María. Pues bien, María Clara invitó a Garnica a su casa y no lo dejó ni que terminara de llegar y se sentara en la sala cuando le dijo que él le tenía una propuesta indecente por hacer. Bueno, mentira, no fue así exactamente. Le pidió que se sentara y palabras más palabras menos, le dijo que si quería se podía ir a vivir con ella a su casa. Por supuesto, Garnica no lo pensó dos veces y aceptó y oficialmente los dos comenzaron a vivir juntos. Yo he pensado mucho las cosas y ¿qué le parece si se viene a vivir aquí conmigo? Bueno, oficialmente porque... Tienes que me habían hecho una propuesta tan fácil de aceptar. Por su parte, María Clara le dijo a Carlos esto y se vio emocionalmente afectado, al ver que con esta propuesta indecente que la relación entre María Clara y Garnica va muy en serio. ¿Y cómo van las cosas? Bien, ya estamos viviendo juntos. Bien, voy a prestarle atención a la niña y ya hablamos del proyecto. La verdad que la relación entre María Clara y Garnica es lo que normalmente se busca en una relación. Ella está muy tranquila y feliz con Garnica. Y entre Carlos y María Clara todo parecía indicar que la vida les estaba diciendo a los dos que no les convenía estar juntos por tantos problemas y sufrimientos por lo que pasaban uno detrás de otro. Lamentablemente pues es una novela y aunque María Clara está muy bien con Garnica, tarde o temprano tendrá que volver con el patán de Carlos y casarse porque son ellos los protagonistas. A menos de que pues... Gracias por tu visita. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima. Gracias.